Hola chicos, esto es Alejandra García con otro video. Espero que tu mañana, tu día, tu noche ha sido excelente. Este es uno de los grandes campos que he hecho. Espero que te guste la forma como me gusta. Bueno, de supuesto que me guste, lo hice. Es mi nombre, y este es el título. Este es el nombre de mi mapa. West Mangroves. Así que, como puedes ver, esta map tiene un nombre. No puedes verlos. them there's one then I'll be here there's another one then it comes big names mmm I'm missing something but that's fine so there's more so I'm just showing it very close guys for you to see my map and guys um please subscribe I really really appreciate it and thumbs up and leave me your comments with respect of course so I'm gonna say goodbye but I will come back one more thing God bless you God bless your family all your family God bless all your friends God bless all your homes God bless everything that you have and God bless all your animals if you have some see you into the next one you you you